Cabeza de Chancho Acá tenemos las cabezas de Chancho. Aquí es el carro en desaguante. Claro. Hoy día ya está la intención de reparación y cocción. Entonces, ¿qué es verdadero que es su cabeza? Porque podría decirse que se hace con otras partes del Chancho. Es con la cabeza cabeza. Claro, la cabeza. Aquí se está viendo que la cabeza está partida. Pero es que en otras partes, por ejemplo, las grandes fábricas están comerciales. Ya. Están haciendo... Por ejemplo, yo he visto una parte donde hay un queso que es barato, pero es puro cuero. ¿Con puro cuero? Claro. Puro cuero. En esos años, cuando yo vendí, se llamaba calgreso. Ya. Y... En esos años, claro. Aquí, por ejemplo, usted la oreja la corta así, para que se vea en el corte. Es muy bonito la presentación del queso. Ya. Ya. Entonces... Todo esto se muere después, en conjunto. Oiga, pero se despuesa solo. Sí, porque está cosidita. Ah, perfecto. Para llegar y prepararse. Y aquí van los sesos, la lengua. Todo. Y aquí van los sesos. Oiga, si yo pruebo un pedazo de eso, está ok. Sí. Está para comer. Aquí, don Pancho me está incitando a comer. Está caliente. ¿Este es? Sí. Un poquito más chico. El cerdo. La charcha de la cabeza del cerdo. A ver, vamos a ver. Bueno. Es exquisita. Es exquisita. Y con un vinito esto. Ya le gustó con la malicia. Oiga, de repente, antiguamente se hacía la cabeza para la punta con los amigos. Se ponía la cabeza encima. Claro, justamente. Si tomaría, por ejemplo, en los campos se usa eso. La cabeza se ha hecho y se rifa y... ¿La técnica, entonces, es deshuesarla? Claro, deshuesarla porque aquí usted tiene que ir dejando la carne para molerla, revuelta con el hueso. Y esto, estas, por ejemplo, estos pedazos usted, después salen el corte. Usted ve y ve pedacito de carne que no es puro cuero. Ya. Que realmente porque aquí, después de esto, después usted se ve el corte, se ve estos blanquitos. Ah, se hace una técnica para que quede bonito para la venta. Exacto para... hay que... hay muchos que... hay actos malos. Pero todos no son iguales. Es como una maestra de cosas. Prueba. Prueba. Prueba esa otra parte. Me está desafiando y dice que pruebe el cartílago de la... De la oreja. De la oreja. Vamos a ver. Yo no... No sé nunca la probó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con la oreja. Vamos a ver con la oreja. Oh, qué rico. A ver... La textura... No. Absolutamente porque tiene una textura... Es un cartílago. Pero mezclado con un poquito de grasa rica. Tiene un sabor especial. No... No... No puedo definirlo porque realmente es la primera vez que lo... Lo como, pero... A ver... Podría... Las patitas chancho podrían asimilarse el... Más o menos así parecido. Claro. Las patitas chancho. Los que han comido patitas chancho... Aquí hay uno. Yo no sé. Los que han comido patitas chancho saben de esto, pero... Si quieren... Está muy buena. Mmm... Buenísimo. Mucha gente no sabe comer. No lo valora. Claro. Creen que porque... La grasa y lo que le está diciendo del arrollado. El arrollado tiene que llevar un poquito de grasa porque no queda muy seco. No, esto tiene como... Entonces... En una pura pieza de queso cabeza uno puede encontrar distintos sabores. Distintos sabores. Distintos sabores. Por eso le he decidido que nosotros nos gusta más el queso cabeza que comer el mismo arrollado. Claro. Pero... Es bien apetecido. Y la condimentación tiene que ser indicada... Precisa. ¿Activamente no se hacía con estas máquinas? No, pues se picaba cuchillas. En esta... En este tono así. ¿Me puede explicar la técnica? Claro. Ya. ¿Ves? Así se hacía antes. Pero ahora hay... Hay más... Más emisiones. ¿Ves? Según su... Con este corte. Sí. Un corte queda más grande. Queda más... Esta que miren... Ve, miren... Y molida... Con esa rejilla le quedan los pedacitos así. La molida. Así como eso. Es que era lo que yo le explicaba. Con la cuchilla... Un poquito más... Me queda mejor con la máquina. Y con la cuchilla acá baja más, ¿no? Es raro. Oigan, qué bonito. Yo... Realmente estoy... Emocionado con esto. Entonces aquí va esto ahora, eh. Aquí. Entonces se revuelve ahí, ¿ves? Entonces después cuando está en el molde... Hace el corte a este que ha sido... En el molde, a veces queda tiradita ahí. Yo creo que me entendió... Lo que le digo así. Absolutamente. Llega condimentos. Este lleva, por ejemplo... ¿Qué condimentos lleva? O sea, lleva comino... Llega... 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 Mmm... Miren, cuento los aromas aquí, eh. Oye, Gordo... ¿Y tú has aprendido todo esto con... Dos panchos aquí, eh? Sí. Aquí el maestro se enseñó. Perfecto. Usted pasaría a ser como el maestro aquí. Pero yo no le enseñé que le gustaban... Las patitas y así. Oye, ¿es verdad eso? No, 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 no. Aquí lleva ajo, ¿ves? Llega ajo... Este... El queso cabeza lleva... Ajo... Sal... Eh... Orégano... Y comino. Entonces se hace esto ahí, eh. Tiene que revolverse bien... Para que no quede el condimento amontonado. Si tú tuviera que hacerse uno para usted... ¿Qué más le echaría? Nada, pues lo mismo nomás. Está... Está en lo mismo. Está en el preciso que a usted le gustaría. Claro. Aquí están los montes que teníamos en acero arosilable, eh. Antiguamente lo hacían... En paño. En paño. ¿Cómo era eso? Cuénteme. En el matadero hay una parte del animal que se llama tripona. Que es la parte gruesa de la tripa. Entonces ahí se embutía. Ahí otros lo hacían en tela, otros en la tela, el cordero, sobre todo. Para que lo entiendan la gente era como un saco. Exactamente. Y echaran todo esto lo que usted está haciendo. Exacto. Y después lo dejaban prensado con un tablero, una piedra o cualquier cosa de peso. Claro. Antes había esto. No se usaba esto que estábamos usando aquí nosotros. Esto es la modernidad. Claro. Por ejemplo, aquí usted tiene que mirarlo para que no le quede con aire adentro ahí. Para que va, para que quede parejito. Para que después se vea una sola pieza nomás en el corte. Ahora no lo prensa. No, ahora queda ahí nomás. ¿Se va a bajar? No, ahora va la cámara hacia el refrigerador. Aquí en la máquina este, a la tarde está listo para venderlo. Para buscar y comer. Claro. Aquí está la lengua. Esa es la lengua. Y entonces estos pedacitos yo los corto aquí. Porque hay gente que la muele toda. Entonces después sale en el corte aquí. Otro de los desafíos de aquí de Don Pancho. Que me dice cómo hacer parte la lengua. Yo creo que es carne y lengua esta. Es una carne fina, muy fina. Yo no sé por qué no la hacen con un plato único. No sé, algunos están ofreciendo sándwich de lengua. Sí. Vamos a ver cómo está la lengua de cerdo. Es una carne fina, muy fina, blanda. El sabor al cerdo. Tiene una textura así, pero muy finísima. Muy finísima en el paladar. Que yo me lo imagino ahora con un vino. Y un poquito de aquí. Le pondría un poquito de aquí. Pero está exquisito. sin un vino. ¡Ah! 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 ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!